En su visita a la zona quemada del Chaparral, Cerrado del Águila, los residenciales cercanos al hipódromo y el diseminado de La Roza, Ángel Nozal calificó el paisaje de desolador. El viernes y el sábado se daban todas las circunstancias para que se propagasen las llamas, menos de un 30% de humedad, más de 30 grados de temperatura y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Por eso el regidor insistía en que fue provocado. Ayer no había ningún elemento para decir que ha sido una imprudencia, que alguien estaba haciendo una barbacoa, como cuando se quemó en Fuente de la Teja o cuando empezó en Barranco Blanco, que era un jardinero quemando broza. Ayer no había ningún jardín, ayer no había ninguna barbacoa. Este es el cuarto incendio en un mes. Según el alcalde hay que encontrar a los responsables y por eso ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que denuncie cualquier indicio. Y no tienen que considerarse chivatos, sino ciudadanos. Y tienen que decir a la Guardia Civil, a la policía local, dónde han escuchado, dónde se intuye o dónde pueden esconderse los que están poniendo en peligro la vida de todos los mijeños. De mijeños y de Fungirole, de donde sea, porque este viento podía haber llegado ya a Benalmádena. Por lo tanto, esa mentalidad de colaborar con las fuerzas de Lordes, y es que si lo digo soy un chivato, es falsa. Nozal ha explicado que el fuego se extendió rápidamente por el viento y porque comenzó en una zona de eucaliptos que propagan las llamas con facilidad. Afortunadamente, los campos de golf de Cerrado del Águila y el Chaparral lo cortaron y evitaron una tragedia. Los árboles, la maleza mal gestionada y la basura de algunas parcelas hicieron que varias casas resultaran dañadas. Hay que gestionar los árboles, hay que gestionar la clase de jardín o la clase de terreno que rodea las casas, porque ayer ha sido un toque de atención. Hasta ahora se había quemado monte, algunas casas de madera, el gran incendio de hace dos años, pero ayer pudo haber una desgracia sin nombre. Ayer ha sido el día más peligroso que yo he vivido en 30 años que me dedico a esto. El Ayuntamiento actualizará el plan de emergencias de 2005 y creará un departamento propio de protección de incendios. Sobre todo hay que perfeccionar y gestionar las plantas internas de las urbanizaciones, porque ese es el peligro. Y vamos a dedicar a dos personas a esto y vamos a dedicar a inspectores y a policías a que se gestione el medio ambiente. En total han ardido 95 hectáreas de Monte Bajo, Eucalipto, Pino Canario y Palmitos. En tres años Mijas ha perdido cerca del 40% de la vegetación del término municipal.